El alcalde de Bolaños Miguel Ángel Valverde junto al concejal de nuevas tecnologías Amando Martín han dado a conocer hoy la herramienta App que permitirá enlazar al vecino de la localidad con el consistorio. Una herramienta completamente gratuita para cualquier dispositivo móvil Android o iOS. Se trata de una aplicación, la llamamos aplicación de información e incidencias urbanas. Tiene como finalidad acercar al ciudadano al consistorio y que pueda en ella utilizarla a modo de ver noticias, a modo de ver eventos que se desarrollen en la localidad, también sobre todo generar incidencias en cualquier área, ya sea de urbanismo, de cultura, de juventud, de nuevas tecnologías. A través de esa incidencia lo que se hace es que se comunique al ayuntamiento y se intenta dar una solución lo antes posible. Se trata de una aplicación que se puede descargar en cualquier dispositivo y que obviamente es totalmente gratuita. A través de ella, una vez accedan y se descarguen en el Play Store, simplemente es muy intuitiva. En caso de generar algún tipo de incidencia, únicamente tienen que rellenar su nombre, sus apellidos, un correo electrónico y un número de teléfono. Obviamente una breve descripción de la anomalía o la incidencia en la que consiste y si lo considero no oportuno también, pues añadir una fotografía. A partir de ese momento, una vez le da el OK, se enviará un mensaje a nuestro dispositivo móvil. En ese mensaje que recibamos se incluye una incidencia y ya quedaría totalmente generada la misma. Nos llegará un mensajito de que se ha generado correctamente y cuando se solucione también nos llegará otra notificación avisándonos de que la misma ha sido solucionada. Bueno, pues yo creo que supone un importante avance. Avance en el compromiso que este ayuntamiento quiere tener con todos los ciudadanos, ofreciendo una herramienta para que, aparte de la información que se pueda contener en ella, sobre todo permite la posibilidad de esta interactuación de los ciudadanos con su ayuntamiento, marcando, proponiendo o identificando incidencias para que sean resueltas. Y el compromiso es a la inversa del ayuntamiento para tratar de responder lo antes posible al ciudadano de esa incidencia que está marcando. Por tanto, es un avance en las nuevas tecnologías, pues gracias a este esfuerzo que se ha hecho desde el departamento que dirige Amando Martín y que se empezó ya en la legislatura pasada con Ángel Fernández, pero sobre todo es un avance, como hemos dicho, en el compromiso de dar respuesta a lo que son las necesidades de nuestros ciudadanos y darles respuestas lo antes posible. Nos va a condicionar, indudablemente, porque es un ejercicio de compromiso, pero es el ejercicio que, por otra parte, creo que debemos tener como Administración de estar cada vez más cerca de nuestros ciudadanos y ofreciendo soluciones lo antes posibles a nuestros ciudadanos.